Uy que tirito, que fresco Pablo, tienes que ponerle un cono El 100 de Kirek era bueno, le buscaba la abertura, cuidado que no se le escape el enemigo, les han pillado la altura, no me lo puedo creer Les queda uno, bienvenido de vuelta a la Fortnite Championship Series, a la competición más exigente de Fortnite A la competición que todos los años le cambia la vida Y tú, puedes convertirte en la próxima estrella Cada 3 meses se repite, estamos en el Major número 2, queda el 3 y el Mundial de este año Prepárate, empieza la FNCS Empezamos, ahora sí, con un mes y medio de competición aquí en Twitch Donde estaremos casteando, analizando y cubriendo el 100% de todas las regiones Desde las 7 de la tarde o 3 de la tarde hora española hasta las 5 de la mañana No se lo pierdan, asegúrense de estar siguiendo los canales que vamos a estar subiendo un montón de contenido Y bienvenidos señoras y señores a la FNCS en Major 2, empezamos Ahí va, ahí va, ahí va, cuidado ¿Qué? Regalito del padre Regalito Del niño Jesús Le queda uno, no me lo creo, 41 kill win se va a marcar Se la marcó, se la marcó, 41 kill win Se la marcó Mecanizado, pumba Side jump no puede este salto Te pillo la head, en cuanto salga le mete Le dropea Dead 41 frescas eh, 41 tortas, muy frescas la verdad No, mete top 1 no que la va a ganar, sois unas sinvergüenzas eh Sois una panda sinvergüenzas, lo único que queréis sois puntos virtuales Le quedan 10, disfruten de la partida que esta se termina antes de que pestañeen La va a buscar de momento meterse el bueno de Danila Yakovenko Consigue terminar con la kill número 40 y le quedan todavía 8 El cono que era maravilloso para conseguir la kill número 41 I hate modernity que se va para el lobby a hatear la modernity De momento todavía le faltan los últimos integrantes Quiere cerrarla de la mejor forma El ultimate hero que es bueno, salta la kill número 42 Agárramela que me crece 30 segundos en el marcador Buena, buena, buena No falla una, no falla una Esniperhead, bienvenido hermano con el tier 1 Ponte para el fondo de la clase y por favor no me enganches chicles debajo del pupitre Ponte cómodo, creo que al lado de Floyd queda una silla libre Un abrazo grande mi compañero Bienvenido por primera vez, recuerda Exclamación gráfica, estamos haciendo un sorteo para suscriptores de una 4070 super Gráfica de más de 1000 euros que te puedes llevar solo por ser suscriptor Dale calor y suscríbete La juega con casi 200 puntos ya Danila Yakovenko La doble M que se mete Malibu Kamesta que la van a cerrar Bastante fresca La frescolate Victoria Royale de partida que parece una pública Pablo Pereira en acción, la va a jugar Uy que tirito, que fresco Pablo Muy rico Pablo Muy rico ti, muy rico leto Cuidado que todavía la trolea Pepe Todavía la trolea Pepe Pablo no me la líes Pablo no me la líes Pablo no me la líes Pablo no la estoy viendo La estoy viendo, la va a liar La van a liar No la puedo estar mofando Que todavía le quedan 28 Que puede ser que palme perfectamente Aunque lleve 30 kills Puede ser que ahora se meta en un cubo Le meta en un max damage Y se vaya a tomar por saco No la puedo estar mofando Me va a tocar un millón de dólares Me va a tocar un millón de dólares 5 subs Si Naco hace top 3 Aquí queda dicho 5 subs para el top 3 Por favor Un top 3 You gotta be kidding me No tiene que parar con la Uy que bueno Uy que bueno Le daba una buena Le daba una buena Atención el bote Que tenemos por ahí Muchos regalitos Se suscribe mucha gente Si hacéis top 3 Naco La tienes que hacer Naco por favor Naco por favor Mira mira este No fallemos en esta Le quedan todavía 10 Aguantaba como podía Mirando hacia abajo Cero balas No tiene balas Dale algo por favor Buena Bueno La cadera De cadera Bajo 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 Ataché con la madera quizá Cuidado que no haya Nadie por la espalda eh Que no haya nadie por la espalda Que quiera probar sorpresas Que quiera Eso es No para de meter de momento Esas balitas 55 balas todavía Para seguir spameando Quiere que se llevaba uno No veía claro de momento Cuidado que la va a cerrar 196 Se rompía las piernas Pero cuidado Porque tienen todavía Alguien arriba Que les puede joder la partida Se tiraba el flopper Aguantaba Está por la espalda Naco lo ha visto Naco lo ha visto Tienes que pararlo Tienes que ponerle un cono El 100 de Kirek Era bueno Le buscaba la abertura Cuidado que no se le escape El enemigo Les han pillado la altura No me lo puedo creer Les queda uno Van a ganarla Ni top 2 Ni top 1 Ni top 3 Esto va a ser un top 1 Vamos Alfonso Grande Alfonso Leyenda Auténtica leyenda Alfoncito Que se llevó Cumpliendo papaya Que se la va a llevar Alfonso Que se pone además Top del canal No sé por qué ha pasado eso Se ha caído el internet Micro corte de internet Pero de wifi Directamente No entiendo nada Viene un pibe Y dice Profe Que hago Si soy IGL Y estoy sin micro Pues que quieres hacer Alma de cántaro Que quieres hacer Código morse Enviar palomas mensajeras Bro Hacer señales de humo Que coño vas a hacer Bajarte al oxo Y comprarte otro micro Tío Que coño vas a hacer Vamos a poner Al malibuca De mientras No la puedo estar mofando Vale pues no lo ponemos No pasa nada chicos No pasa nada Let's go Si te suscribes al canal De suja Te crece la tu No me lo puedo creer Chat Me acaba de pagar Twitter Atención Recibiste 11 euros Con 88 Me acaban de pagar 12 euros Dios mio Chat Si Si Vamos Si No me da ni para el método Tu No me da ni para el exclamación método De hecho No me da ni para un drop map Tu No me da ni para un drop map Tu Vamos a ir viendo los clasificados Vamos a ir viendo los clasificados Chat Vamos allá Siwi Luis por aquí los tenemos Si a Descari también Mersac y Malibuca Avanzaban por aquí también El Guiaras y el Chari Ronda número 2 Lecuiclone Adesito y Paulo Beno Tyson Chapi Teni en el 41 Badeal Rezon El Kringes Seti Kami Luisito Pichichi Nepsi Airdrop Mucha gente española Mucha gente española Estoy ciente Ha hecho más puntos Dan que Naco Estando Daniel retirado Y Naco grindeando Ucras se ha quedado un punto No me lo puedo creer No me lo puedo creer Buah Me había asustado muchísimo Leyendo este nombre No me lo puedo creer Se quedó Ucra Ucra a un punto Tío Hostia Pero por la vaina esa De que no le ha entrado O sea claro Se ha pasado los últimos minutos Sin jugar Naco Kire por aquí 2.40 Y hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Recuerda darle un like Y pasarte por Twitch Que vamos a estar cubriendo Todo este mes y medio De FNCS En la primera línea De la descripción Tienes el método Punto Pro La mejor herramienta Para mejorar en Fortnite Ya con nuevos vídeos Ahora de Marius La leyenda danesa Que está Marcando un antes y un después En Europa El Peterbote europeo Que te va a enseñar A jugar agresivo Como pelear Presets de pelea Como afrentar también Que te venga alguien enemigo Con mucha agresividad Échale un vistazo En el método punto pro 5 euros de descuento Con el código FNCS Durante la FNCS Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Descubre ya El método punto pro La mejor herramienta Para mejorar en Fortnite A lo largo de años Hemos desarrollado Esta herramienta Que soluciona Todas las dudas Que puedes llegar a tener En cualquier momento Da igual cual sea Tu plataforma Tu nivel O tu servidor Mejora ya en Fortnite Con el método punto pro ¡Suscríbete al canal!